It's the G. Kelly's Master Alo Si ¿Pasa que mami como usted? Bien usted pa Todo bien mami que va a venir siempre Ay es que en realidad si quiero pero no lo se Uy que difícil Yo se que oyes Little Dex Kelly y eso te excita Con solo ir mi voz te debilitas ¿Cómo vas a decir que no sabes si quieres? Si yo se que por dentro te mueres Porque se hace la difícil Si usted y yo sabemos que usted quiere sexo conmigo Porque se hace la difícil Si yo tengo la inyección que su cuerpo requiere Porque se hace la difícil Si usted y yo sabemos que usted quiere sexo conmigo Porque se hace la difícil Si yo tengo la vitamina que su cuerpo requiere Porque se hace la difícil Si cuando llamo a su phone solo quiere hablar de sexo Yo sé que usted quiere un pedazo de esto Déjese venir que yo me encargo del resto Si lo quiere duro tome por supuesto Si pide posiciones soy el maestro Juguemos baloncesto Solo traiga su pan hasta y aquí yo la encesto Porque se hace la difícil Si usted y yo sabemos que usted quiere sexo conmigo Porque se hace la difícil Si yo tengo la inyección que su cuerpo requiere Porque se hace la difícil Si usted y yo sabemos que usted quiere sexo conmigo Porque se hace la difícil Si yo tengo la vitamina que su cuerpo requiere Yo sé que todo en mi estar te domina Sé que sueña que se lo haga en la cocina Cuando me acerco siente adrenalina Ella se imagina el rastafina en su baja Sed good yo fui coming a mi bed gal Me know you're ready for feed me third leg Y when you get it yo fui pal and beg Posiciones en mi room appear cocky Yo fui get gal Porque se hace la difícil Si usted y yo sabemos que usted quiere sexo conmigo Porque se hace la difícil Si yo tengo la inyección que su cuerpo requiere Porque se hace la difícil Si usted y yo sabemos que usted quiere sexo conmigo Porque se hace la difícil Si yo tengo la vitamina que su cuerpo requiere Ya Porque alguien sube maрам que suerte Porque suerte Yo reco so hitting Up- 하면 S- Yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!